Yo soy aquel que aparto amor, vivo pena en dos Ya todos saben que es nomás por tu querer Yo te adoraba y en mis sueños te miraba Por Dios te pido y ya no me hagas padecer Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Y se opusieron a darnos terminación Esos desprecios para mí nada importarme Porque te traigo dentro de mi corazón No sé que sufres por amor porque te aguantas Porque en la vida lo mismo he sufrido yo En este mundo ninguno tiene la culpa Vente conmigo y jamás me digas que no Joven divina ya no hay que esperarnos tanto Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Dile a tus padres que no sean malos contigo Que no te quiten lo que no te puedan dar Te quiten lo que no sean malos contigo